hola amigos hola amigos cómo están bueno hoy es domingo día de las madres y bueno les quiero felicitar a todas verdad que celebran este día y le tuve que quitarle el audio porque estaba hablando con mi hija por teléfono así que pues para no interrumpirla le estoy mostrando aquí cómo fue que mi esposo pela logró hacer el invento en lo que él conseguía la parrilla pero ya se va a quedar así igual así por eso fue que le quite el audio para dejarles buenas tardes buenas tardes buenas tardes a las 2 y 9 feliz día de las madres a todas las mamacitas de este mundo y todas las que están mirando este canal hoy es domingo como puedo decirle verdad el día de las madres y las que celebren el día de las madres porque respeto a aquellos que no celebran por alguna razón u otra vez así que hoy estoy pues aquí en la cocina porque miren vamos a estar un ratito en la cocina en lo que terminamos todo esto estoy haciendo las costillitas estoy haciendo un juguito aquí un agua una una un agua de limonada sí yo le digo jugo pero agua de limonada y vamos a ver qué más hacemos me iba a preparar pero como que para que si vamos a estar aquí vamos a jugar domino vamos a entretener no le voy a mostrar el balcón todavía no se ha terminado pero porque por falta de materiales dile que gracias es que también fue hablando por ahí por teléfono no hemos terminado porque es que no el material no no lo hacen de libre y todos los días ahora tenemos que esperar el lunes en fin si hubiéramos tenido nuestro propio tron o una pica o algo nosotros pues lo podríamos haber traído traído pero pues no tenemos vela como entonces pues tenemos que esperar si no ya esto se viera terminado qué pena pero tratamos de hacer todo lo posible para que hoy el día de las madres estuviera ya todo pero no se pudo y pues nada eso es lo que vamos a hacer la vamos a pasar aquí entre nosotros como un día cualquiera sino que vamos pues hoy a hacer pues pues la comidita pues de de madre y pues te vamos a ver con qué vamos a acompañar esto porque hay ustedes saben que por todos lados aquí hace una claridad vamos a ver con qué acompaño esto porque ayer dice una ensalada de papas majada que quedó riquísima pero pues hoy no sé si agarró o otra cosa así que no sé estamos en eso estamos en veremos y qué más les puedo contar hay tengo unas mazorcas hay señalamos soltando para ya mismo este ya no no las vamos a poner pero les voy a mostrar entonces lo que es el crey que ya se terminó pero les faltan las puertecitas que son pues más después pues no es como que de urgencia pero más después pues se le se le van a hacer y les voy a mostrar el balcón entonces miren este revoluc fue que me inventé yo esta mañana porque como pues como les digo que falta lo que falta el zinc ya están ya lo tenemos ahí pero falta la madera entonces pues pues no tener la madera pues no podemos poner todavía el zinc así que se me ocurrió la idea para sentarnos aquí ahorita con el fresquito que miren qué rico el fresco este le dije a mi esposo no tenemos una calva pero tenemos eso que es de pintales ya miren vamos a ponerla y así que olvídense si está fe y esto no importa lo que importa es que tenemos un poquito de sombra aquí porque esto está miren eso está que no hay quien lo pise descalzo y pues si hay por lo menos pues nos podemos sentar aquí ahorita con la mesa la ponemos aquí yo les voy a mostrar no se preocupen y pues tengo las dos puertas hacia abiertas para que entre fresco miren qué rico es fresco hace calor pero hace fresco ustedes me entienden y el día está hermoso miren para allá ya está eso el grill ahí estamos calentando el la madera primero o sea la cosa esa entonces aquí hacia él lo que es el agüita o el juguito el agüita de limón yo le voy a poner la agüita pero eso para mí es jugo y las costillitas las voy a ablandar un poquito antes de ponerla ya para que queden bien suavecitas y ¡Gracias! ¡Gracias! Después le puse un chiquito de cebolla, un chiquito nada más, con el pimiento, lo dejé un poquitito que como que cogiera, pues como que se pusiera un poquito blandito y luego le puse esto. Esto ya ahorita baja, porque como está durito todavía, y lo voy a estar veneando. No quiero que se me jame nada. Y ya mismo le voy a echar un chiquito de agua, ¿ok? Para que todas esas cosas, todavía no le he echado la sal ni los condimentos. Ya mismo le voy echando un poquito de sal, un poquito de pimiento, un poquito de ajo, así, pero un poquito de cada cosa para que coja el gustito. Ok, un poquito de ajo, un poquitito de esto, del pimiento, le eché de esto un poquito, y este es orégano. Bueno, un poquito cuando digo es como que mira, así, ya está. ¿Ves? Al gusto, todavía yo no lo he probado. No le he puesto sal. Si hace falta le pongo, si no, no. Ahora mismo, pues, estoy esperando. Ah, y le puse un poquitito de agua. La agua no se nota porque es muy poca. Pero le voy a ir poniendo de poco a poco. Miren la aguita ahí, ¿ves? Le voy a ir poniendo de poco a poco porque si le pongo mucha, cuando eso se ponga blandito porque está duro, entonces se va a ver más agua que esto. Si no queremos eso, se le voy poniendo poquita agua, ¿ves? No le pongo mucha. Si se dan de cuenta, miren, miren el poquito de agua. Cuando esto se ponga blandito, se va a ver más el aguita, así que no es bueno ponerle mucho, ¿ves? Ahora lo dejo así. Lo dejo así. Y dentro de un gatito, vengo y lo pruebo. Y si le hace falta algún poquito de sal, pues, le echo así, ¿no? Lo dejo así. Ahora vamos a ver la calcita. Vamos a ver. ¿Cómo va eso? Dígame. Están todas invitadas. Hay para todos, hay para todos. Pusiste todas las costillas, ¿verdad? Sí, ya. Si ustedes quieren idea, nada más pregunten que aquí se resuelve. El hombre de los inventos, miren. Esos son dos platos de aluminio amarraditos ahí con alambre. Y ya vieron que abajo lo que hay es tubo, verilla, perdón. Así que así es que se hace. Esos son los mejores grills. Créeme que sí. No, no tan solo porque duran, sino que es que esos son los mejores grills. Que tú reciclas de donde no hay que tú buscas. Bueno, así quedó, miren. Y ve, y con poquita agua. Si le ponen mucha agua, pues obviamente, pues va a ser mucha agua y se va a tapar. Pero así quedó. Y esa opción a su gusto. Usted lo va probando y el gusto que usted quiera, pues así lo deja. Miren, así. I'm so happy. Así estamos, así estamos. ¿Verdad, mi amor? I'm so happy. I'm so happy because I'm happy. Porque doy gracias a Dios por los días que nos dan los momentos, ¿verdad? Que en medio de todo lo que vivimos. Pero estamos bien, estamos con salud. Nos levantamos todas las mañanas, ¿verdad? Y es un, es una alegría, este, pues estar, estar de pie y compartir con los suyos. Que aunque no nos podamos reunir, estar juntos, compartir en familia, abrazarnos, besarnos. Pero lo que importa es que estamos sanos y que estamos bien. Y bueno, pues lo demás Dios dirá. Puse la mesita aquí para poner la comida, pero hace una calor. Que no sé si como aquí iba al frente. Hasta que esto, este rufo no, no esté, pues, obviamente. No podemos, este, deleitarnos mucho. Pero nada, ya pronto, ya pronto. Faltan los maíces, las mazorcas que ya, ya, yo creo que ya están. Pero las dejamos ir. Ya terminé todo, el arroz, todo, todo está hecho ya. La carne está ahí. Pero cuando hace mucha, mucha, mucha calor, no me da hambre, me quita el hambre. Así que tengo que como que refrescarme. Y después, porque si no, como que siento que me cae pesado. No sé, no sé cuántos sean como yo, pero así yo siempre he sido. Y me dije, me han dicho, me han dicho muchas, muchas personas que en cuanto a la calor, que es porque yo llegué de allá afuera. Y, pues, el cambio, pues, en el cuerpo, sí, cierto, pero ha hecho unas calores muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. Al extremo que no solamente yo, sino mi esposo, que no era de sudar así. Siempre está sudando a chojo gordos. Miren, él hace así y él dice, yo no puedo con este calor. O sea, estamos, estamos en un tiempo que yo no sé por qué está tan caluroso. Pero, este, sí, es cierto de lo que me han dicho, pero es Puerto Rico que está caluroso. Y no ha llovido, no ha llovido. Bueno, para esta área han sido nubecitas tan bobitas que de verdad que, como les digo, no, no, no creo que ni, solamente humedece la tierra, ya está. Pero, pues, nada, lo que importa es que estamos, estamos el día a día y eso es lo que importa. Quiero mandarle unos saluditos que tengo por ahí guardado. Lo voy a buscar ahora para saludarle. Perdón. Les quiero mandar saludos. Mira, esta me impactó. Este mensaje me impactó muchísimo. Le agradezco mucho a Lienice Sierra. No sé cómo se pronuncia, pero es Lienice. Ella dice, saludos, mil bendiciones a mis niñas. Les gustan tus videos. También, ellas piden que les envíe saludos. Se llaman Lienice y Deinilis. Deinilis. Así que un besito para ambas. Y gracias por sentarse a ver nuestros videos. Y que les gusten. También tengo más saluditos por aquí. Yo los guardé. Porque siempre digo que les voy a mandar saludos y se me olvida. Vamos a ver. Yaudi. No, perdón. Yaudi Elizabeth. Feliz de Jane. Ok, dice. Dios te bendiga, Yané. Creo que fue, fui yo la que te pedí. Ajá. Mantén los cabinetes blancos. ¿Cómo mantengo los cabinetes blancos? Llegó el sol. Ese video se lo voy a hacer. Estoy dejando como que se ensucien los, 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 los. Ay, esto de la, de los cabinetes. Para limpiarlo. A mí no se me ensucia mucho. Pero nada, yo lo limpio con cualquier cosa. Pero una recomendación, ¿verdad? Que a veces lo he hecho con el baking soda. Pero en uno de los blogs lo voy a hacer. Es que de verdad que la pereza es tan fuerte. Con estas calores se me quitan las ganas. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y ella es de Santo Domingo. Así que un besito desde aquí, desde Puerto Rico. No sé si está en Santo Domingo o está en los Estados Unidos. Pero ya sabe que nuestras bendiciones para ustedes también. Y gracias por seguirnos. También tengo Omaira Vázquez. Y ella es puertorriqueña. Y dice, qué bello mi Puerto Rico. Vivo aquí, vivo aquí, pero nunca he estado. Ay, Dios mío, que no puedo verlo. Que no, que no ha podido estar, pues, como que en partes de la isla. Y entonces dice que le mande saludo, Omaira Vázquez. Así que un saludito para ti, Omaira. Es que con el sol aquí no me deja verlo. Un saludito, mil bendiciones. Y desde aquí hasta tu hogar. Muchos besos y abrazos. Y feliz Día de las Madres, si eres madre. Aquí me ven, bueno, me tuve que mover para acá. Ok, otro saludito es para María Márquez. Dice, saludo, Jané. Soy de Cleverlands, Ohio. Y me gustan mucho los videos. Tiene una casa preciosa. Gracias, gracias. Mil bendiciones para ti. Dios te me bendiga. Gracias por seguirnos. Gracias por tu apoyo. Y por siempre estar ahí presente. Muy agradecida, de verdad que sí. También tengo otra más. Ahora. También a Karen Medina. A Dicna Morales. Un saludito por ustedes que son puertorriqueñas y están en los Estados Unidos. Y siempre, verdad, me escriben de que cuánto anhelan estar acá. A Rosemary. Mi amiguita también que ellos son pastores. Un saludo desde aquí, desde la isla. También a mi amiguita Alice de Vega. Un beso bien grande para ti, Alice. Y Estela Abreu. Que también siempre me están escribiendo. Gracias a todos ustedes. Porque siempre, siempre, siempre. Nos mandan sus bendiciones. Sus saludos. Siempre están ahí. Bien bonito. De verdad que se siente bien lindo. Cuando se mantienen las personas así. No se me molesten los que no les salude. Porque son muchos. Pero cuando quieran un saludo, me lo dejan saber. Y yo, yo, con mucho gusto. También quería mandarle saludos. Aunque ella me lo pidió. Sí, ella me lo pidió. Estoy un poquito confusa. Porque somos, somos muchas. Somos muchas. Es Carmen Acevedo. Ella es de aquí de Moca, de Naranjito. Así que, un besito para ti también. Que siempre me recuerdo cuando me escribes. Yo digo, ya tengo una vecina por aquí, cerquitita. Este, también a Rafi. Rafi Soto hace video. Y siempre, ¿verdad? Él, pues, cuando muestro algún lugar aquí de la isla. En especial en el área donde, pues, yo estoy. Que es de Aguadilla. Pues, le trae muchos recuerdos. Ya que es su familia de ahí. También a Daisy ML. Un besito para ti. Que ella es de Virginia. Son muchos, muchos. De verdad que me disculpan. Porque quisiera saludarlo a todos. Pero tengo pensado hacer un, un en vivo. Así que así, pues, nosotros podemos ver la intelectual. Así que, vamos a comer ya mismo. Y les sigo. Bueno, así quedó. Mira el platito. Miren, 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 miren esto. Miren esto. No comen a la nena, mira. No comen nada. Aguacatito, lajocito. Y todo esto está, mira. Pero esto es una cosa. Ja. Ya mi esposo se graduó de chef de picnic. O sea, de grill. Eh, le puse la, la mantequilla la más cerca. Ay, pero espérate. Y para acompañar. Ja, ja. Esto no se puede quedar atrás. Miren qué cosa más rica. Bueno, vamos a comer. Miren, provechito a todito. Este es el de mi esposo. Bueno, ahora sí vamos a culminar este día. Este, este día tan bonito. La pasamos súper bien. De verdad que comimos bastante. Y, eh, aunque estuvimos aquí solitos. Pero no importa. Eso no importa. La pasamos súper bien. Nada. Este, vamos a culminar este día, ¿verdad? Cerrándolo aquí con mi esposo. Mi nene, como siempre, está por allá, por el cuarto. Eh, pero nada. Mi esposo quiere mandarle felicidades a todas. Felicidades a todas las madres. Eh, en este día tan bonito. Sí. Qué bien. Eh, y muchas gracias por estar apoyando el web, el canal de Janet, Janet to Love. Y también otra cosita también que quiero agregarle es, este, muchísimas gracias que yo siempre le dejo saber que ustedes lo mencionan a él. Muchas gracias por eso. Y que él está bien agradecido también. Aunque él no habla, pero pues se le agradece. No, ya se ven que no, no, no soy muy de hablar. Sí, pero aquí siempre estamos muy agradecidos y siempre, siempre cuando estamos, ¿verdad? Mirando los comentarios, él los ve primero que yo. Y él es el que me deja saber, así que él se contenta también muchísimo. Y le agradece a todos ustedes, así que, sí, estamos muy agradecidos. Así que vamos a dejar este videíto hasta aquí. Estábamos jugando Domino. Miren qué bonito que, que no se las había mostrado. Miren qué lindo. Con la banderita. Y nada, pues, ahora sí. No se olviden de suscribirse si no lo has hecho. Si eres nuevo en el canal, muchísimas gracias. Y compartan el video para que más personas lo puedan ver. Y nada, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Y será hasta la próxima. Bye. Bye, bye. Buenas noches.